Hola muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar dibujo que va a consistir en dibujar un pulpo empezaremos realizando esta forma haremos así por aquí tal que así haríamos esta parte este piquito por aquí subimos haremos también este otro trocito por aquí este otro trocito más haremos ese piquito por ahí este otro piquito ahora subiremos así haremos así esa otra curvita esta otra y ahora desde por aquí haremos así en esta zona de aquí haríamos el ojo en la parte de arriba dejaremos esa zona y por debajo dejaremos esta otra ahora añadiremos algunos trocitos más por aquí haremos así por aquí haríamos tal que así en esta parte haremos otra espiral así en esta otra dibujaremos otra más así ahora en este lado haremos así por aquí así y por este otro lado haremos este trocito y este otro y para terminar así ahora una vez hecho esto rellenaremos todas las formas y una vez rellenadas todas estas formas este sería el resultado espero que os haya gustado que os haya sido fácil realizarle vosotros y nos veremos en mis próximos vídeos adiós 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 adiós